La nota económica en Noticias Urabá Buenos días, la semana pasada el senador, hoy es presidente Uribe, soltó otra bomba de las que hace pensar y hablar a toda la comunidad colombiana en el cual presentó un proyecto de ley que autorizaría al presidente a decretar por una vez un aumento extraordinario del salario mínimo de decretarse esta iniciativa tendría efectos contrarios a los objetivos de formalización emprendimiento y estabilidad fiscal que busca el gobierno Duque debe estar pensando qué pasó con esa iniciativa Veamos algunas consecuencias de esta decisión en el caso en que sea aprobada Un alza artificial del salario mínimo encarecería la contratación de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores con menos educación que ganan hoy salario mínimo Las empresas los contratarían menos y así aumentaría la informalidad y el desempleo El golpe sería mayor para las pequeñas y medianas empresas que son las grandes generadoras de empleo para los trabajadores con poca experiencia o educación Además, esa alza se convertiría en referencia para todas las negociaciones laborales y por tanto arrastraría hacia arriba otros salarios privados y públicos Muchas otras empresas contratarían menos personal o aumentarían sus precios para compensar el alza de costos laborales Esto último generaría presiones inflacionarias que obligarían al Banco de la República a subir las tasas de interés Todo lo anterior llevaría a menor competitividad empresarial, menor crecimiento económico, más inflación y menos empleo formal Y Duque se ha comprometido a aumentar la formalización y a apoyar el emprendimiento Por eso quiere reducir la carga tributaria de las empresas Pero ese efecto quedaría anulado con el aumento de sus costos laborales Por todos esos riesgos, dice el ex ministro Guillermo Perry, ex ministro de Hacienda Ningún país serio hace aumentos salariales grandes por decreto o ley Los que lo han hecho en nuestro continente, Perón en Argentina, Allende en Chile, Alán García en Perú Y Chávez y Maduro en Venezuela Condujeron sus economías a episodios inflacionarios Y crisis que acabaron afectando a todos los ciudadanos De allí que se los recuerde como los grandes desastres populistas de la región Soy Carlos Manguero, feliz día para todos ¡Gracias! ¡Suscríbete!